Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo García Sandoval y este es uno de los videos de la clase de bioinformática filogenética, también conocida como Sistemática 2, una optativa de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias en la UNAM, Ciudad de México. Esta serie de videos son videos complementarios para las clases a distancia que estamos dando por este semestre de la pandemia, este segundo semestre de la pandemia y pretenden ser únicamente un complemento y una introducción a cada uno de los temas en los cuales profundizamos durante nuestras clases a distancia. Empezaremos platicando acerca de qué son las filogenias y qué podemos interpretar de ellas. La filogenética contemporánea o las filogenias hoy en día pretenden ser la representación de las relaciones de parentesco que se van estableciendo entre las especies a través de su proceso evolutivo. Esta pretende ser una representación de lo que sabemos de la evolución y proporcionar un marco para la explicación de por qué tenemos esa diversidad, por qué esas especies viven en diferentes lugares, etc. Si nosotros, parafraseando a los clásicos, pensamos que el concepto o la frase de que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, entonces hoy en día lo podemos concebir como que nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de las filogenias, de la filogenética contemporánea. Y en este caso y en este sentido tenemos que señalar muy bien que la filogenia, como mencionamos, es una representación subrayado en negritas, en itálica, en mayúscula, imperfecta de estas relaciones de parentesco que se van estableciendo entre las especies. Estas relaciones se establecen a través del proceso de, en lo general, descendencia con modificación en el cual hay un montón de detalles. Puede ser deriva génica, puede ser selección natural, puede ser una mezcla de cada una, a veces en un momento es más importante una, en un momento es más importante otra, pero está en general este proceso de descendencia con modificación genera estas relaciones que pretendemos representar en una filogenia que es una representación gráfica y numérica y puede incluir de manera diferencial diferentes aspectos de lo que nosotros sabemos acerca de esas relaciones de parentesco y de esos patrones que se van generando. Claro, al ser una simplificación de ese proceso, al ser una representación, una especie de modelo de ese proceso, de ese patrón que queremos representar, entonces siempre perdemos algo. Perdemos algo, hay algunas partes de estas relaciones que se establecen que no podemos representar en nuestro modelo del árbol dicotómico y como veremos un poco más adelante, pero el utilizarlo nos permite hacer inferencias inferencias de otro tipo como también lo vamos a ver a lo largo del curso. Las filogenias, hay que señalarlo claramente, son diferentes de las genealogías. Una genealogía como la que tenemos aquí arriba, que es la de la familia Flanders, donde Todd dice que quiere ser a lo mejor una solterona como una de sus tías, en este caso sí podemos identificar claramente cada uno de los ancestros y sus descendientes, y podemos ubicarlo en este diagrama ramificado que representa estas relaciones de parentesco. Pero, ¿qué es lo que sucede con el proceso evolutivo y qué es lo que sucede con nuestra representación de las relaciones que resultan de él? Imaginemos este hongo ancestral hipotético hace 40 millones de años y su proceso de diversificación. 30 millones de años, a lo mejor surgen unas especies, parece ser un linaje relativamente lento, un poco de tiempo después tenemos una mayor cantidad de diversidad, un poco más de tiempo después tenemos otro poco más de diversidad. El proceso de diversificación no siempre es esta relación dicotómica, como podemos ver aquí en este linaje del centro, en el que simplemente el linaje sobrevivió y se fue perpetuando, pero más adelante inclusive el linaje se extingue, y ya no llega hasta, como dice aquí en la lámina, hasta ayer más o menos como a las 5 de la tarde, que es la diversidad que tenemos existente en este momento. Esto, si nosotros hubiéramos tenido una cámara y lo hubiéramos podido atestiguar, hubiéramos podido tomar notas, etc., seríamos bastante antiguos, pero bastante sabios, podríamos testificar esta especie de siente de tal, el ancestro era este, ya se extinguió, todavía vive, etc., etc., pero eso no lo sabemos, y mucho menos en grupos que muchas veces dejan un registro fósil muy pobre, como es el de los hongos. Todo eso queda abajo de la tierra, todo eso queda en el registro fósil. Si nosotros tenemos un poco de suerte, a lo mejor podemos tener algunos de estos fósiles, como estas cosas hermosas, alucinantes de ámbar, en donde están los hongos embebidos, pero esa no va a ser la mayor parte de las veces. Todo este proceso, todo esto lo que sucedió, esa historia, nosotros no la podemos conocer con total certidumbre. Nosotros hacemos inferencias de cuál es el patrón de relaciones que se establecieron entre las especies vivas, bueno, las de hasta ayer, hasta más o menos a las 5 de la tarde, y tratamos de representar eso en las filogenias. Pero, ¿qué es lo que sucedió a detalle? Eso posiblemente jamás, jamás vamos a poder tener suficientes elementos como para meter las manos al fuego y decir, esta es la especie ancestral, o este fósil es el ancestro de este linaje. Eso es muy, muy difícil de saber. Pero lo que sí podemos saber es quiénes son parientes más cercanos entre cada cual. Este hongo clavarioide es un pariente más cercano de este otro, o este boletal y este astroide son parientes más cercanos entre... Bueno, claro, esta es una representación de caricatura. Entre sí que con el resto de los demás, etc. A pesar de que no conocemos a su ancestro a detalle, no sabemos cuál piedra, fósil o lo que sea que pudiéramos tener de evidencia, es el ancestro de esos dos. Lo que sí sabemos es que compartieron un ancestro común más reciente, y eso es lo que representamos en las filogenias. Y eso es lo que, como vamos a ver más adelante, representan los puntos en donde se unen estas ramas, estas ramas que llamamos ramas terminales, o estas ramas que llamamos también ramas internas, y los puntos en donde se unen que denominamos nodos. Ok, este proceso biológico... Hay procesos... Hay procesos biológicos que resultan en patrones que no podemos representar en nuestras filogenias. Como les mencioné anteriormente, las filogenias es una representación imperfecta, subrayado en mayúsculas, en negritas, con itálicas, de estas relaciones. Hay cosas que sabemos que suceden, pero no podemos representar. Como que, por ejemplo, el proceso de diversificación de nuevo de este linaje fúngico, que en este punto genera una especiación múltiple. Esta especiación múltiple nosotros no la podemos representar en nuestros árboles dicotómicos que utilizamos para representar a las filogenias. Nosotros ese tipo de relaciones no las consideramos como ambigüedades, falta de información, potencialmente tal vez una especiación múltiple, pero no estamos... Nuestros métodos no están diseñados para representar ese tipo de relaciones. O, más adelante, un proceso de reticulación, un evento de hibridación entre dos especies que da origen a otro linaje. Eso tampoco lo podemos representar o nuestros métodos no están pensados para representar ese tipo de cosas. Como en todo lo que vamos a ver en el resto del semestre, tenemos que estar bien, bien, bien conscientes de las limitaciones de nuestros métodos, de las cosas que no podemos representar para saber hasta dónde podemos estirar la interpretación de los resultados que obtenemos en nuestros diferentes análisis. No podemos simplemente brincar en conclusiones porque tenemos que estar pensando... Sabemos, bueno, esto que estoy viendo es algo real o es un proceso o es un resultado de la limitación, es un artefacto metodológico y resultado de las limitaciones de mis métodos. Tengo que estar muy consciente de qué es lo que representan, cuáles son sus supuestos, etc., para poder interpretar de manera correcta esos resultados. Ahora bien, todo esto resulta de tener esta concepción, como lo vamos a ver en una de nuestras lecturas, esta concepción arbórea, arborescente, este tree thinking, de la representación de las relaciones de parentesco, de la representación de la filogenia. Esas relaciones, esa metáfora del árbol de la vida, con lo cual representamos nuestra... que representan nuestras filogenias. Algunos autores nos dicen, bueno, a lo mejor el árbol de la vida no es la mejor metáfora, hay que cambiar de metáfora por la red de la vida. Posiblemente en algunos vecindarios, algunos linajes parecen más árbol, otros linajes parecen más una red, pero la red abarca también potencialmente al árbol y tal vez deberíamos de cambiar de metáfora. Como estos autores, como Burbik y Genda, hay que estar súper conscientes de que tal vez, esta nota aquí, el fallar en darse cuenta de que eventos o procesos, como por ejemplo la reticulación, pueden tener impactos en los patrones que estamos recuperando, entonces eso nos puede guiar a tener interpretaciones erróneas acerca de los resultados que obtenemos de nuestros análisis. Tenemos que estar muy conscientes como estos autores nos llaman, nos señalan a tener precaución con los resultados que estamos teniendo y con las interpretaciones que estamos haciendo de nuestros análisis. Ahora bien, como comunidad filogenética, hay gente que está tratando de avanzar en ese sentido, está tratando de generar maneras más inclusivas, más completas de representar las relaciones. Como por ejemplo en este artículo de Claudia Solís Lemos, con la idea de representar estas relaciones como redes, como procesos de reticulación. Ahora bien, estas metodologías para representar la filogenia más como una red y no como un árbol, tiene evidentemente la ventaja de poder incorporar más patrones generados por otros tipos de procesos, pero hasta el momento todavía no hemos logrado avanzar, no hemos logrado como comunidad avanzar en la generación de representaciones y de análisis que sean tan completos o que puedan hacer inferencias tan avanzadas como lo hacemos con nuestros métodos de árboles. Por ejemplo, no podemos generar redes calibradas, no podemos hacer reloj molecular con redes, no podemos hacer reconstrucción de estados ancestrales con redes, no podemos hacer diversificación asociada a estados de carácter con redes. Muy probablemente en 10 o 15 años, el video o lo que sea que estén viendo, cómo se transmita la información, les dirán, uy, hace 10 años yo vi un video en YouTube donde no se podía y que quién sabe qué, pero hoy tenemos Mr. Valles 20 que puede hacer redes y estimar la probabilidad posterior de eventos de reticulación y transferencia horizontal. El día que eso llegue, esperamos ansiosos que ese día llegue, pero mientras no llegue, los métodos basados en árboles dicotómicos es lo mejor que tenemos, es la mejor herramienta que tenemos, pero tenemos que estar bien conscientes de sus limitaciones. Entonces, de eso se va a tratar también nuestro curso. Regresando un poco al aspecto de la dicotomía incorporada, este señor aquí que ven tan sonriente es Oliver Riepel y él en ese artículo plantea, pone sobre la mesa la idea de que tal vez esta manera de representar de forma dicotómica la diversidad y esta obsesión con los árboles dicotómicos puede haber venido de un principio metodológico que utilizó Hennig en su libro, en su obra Capital. Este principio metodológico pretendía evitar la ambigüedad de una politomía y representar todo con dicotomías, pero era un principio que posiblemente Hennig pensara más como una cuestión metodológica para evitar ambigüedades y no realmente que tuviera en la cabeza la idea de que todo es dicotómico, todo es dicotómico, todo es dicotómico, simplemente no le gustaba la ambigüedad. Posiblemente al irse perpetuando de manera un poco acrítica esta práctica, la idea de que todo es dicotómico y de que esa es la manera correcta de representar estas relaciones que siempre son así puede haber permeado y tal vez prevalecido y entonces empezamos a pensar que nuestro objeto de estudio se comporta como nuestro método y esa es una situación muy, 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 muy frecuente en la que es muy fácil caer y que siempre tentemos de evitar. Nosotros no utilizamos árboles dicotómicos porque pensemos que las relaciones siempre son dicotómicas, los usamos porque son nuestra arma más sencilla, nuestro método más eficiente para poder representar las relaciones, no porque pensemos que todo siempre es dicotómico y que no existe la especiación múltiple y que no existe la hibridación, etc. Tenemos que estar bien conscientes de las limitaciones de nuestros métodos y lo mismo va a pasar cuando hablemos de métodos paramétricos, etc. Las relaciones de parentesco se van estableciendo a través de estos procesos y nosotros utilizamos estos diagramas dicotómicos, estos árboles filogeréticos para tratar de representarlas. Estos árboles se componen de diferentes elementos y representan diferentes cosas. En una filogenia, como habíamos mencionado, tenemos estas ramas terminales que son las que llegan hasta las especies de ayer más o menos a las 5 de la tarde y luego todas estas ramas internas que van formando grupos más grandes que son ramas internas y todos los puntos en los que se conectan técnicamente se llaman nodos. Técnicamente los nodos de las puntitas o sea las especies de ayer a las 5 de la tarde se llaman nodos terminales, todos los nodos por adentro se llaman nodos internos. Estos nodos internos pueden representar o el ancestro común más reciente si nosotros estamos tratando de estimar sus características o eventos de especiación si nosotros estamos tratando de contar la cantidad de eventos de especiación por unidad de tiempo y medir tasas de diversificación, por ejemplo. En este diagrama, entonces aquí representamos las letritas y lo que llega ahí son los nodos terminales, lo amarillo que está aquí numerado son los nodos internos que representan ancestros comunes más recientes. Evidentemente, 4 es la representación del ancestro común más reciente entre C y D, también lo podemos conceptualizar como el punto en el que hubo un evento de diversificación y especiación que generó esas dos especies y así sucesivamente. El 2 representa al ancestro común más reciente de 4 y de E, 3 representa el ancestro común más reciente de A y B, 1 representaría aquí el ancestro común más reciente de 3 y 2 y así sucesivamente. Como vemos aquí, las diferentes relaciones, estas relaciones se pueden dibujar o representar gráficamente de diferentes maneras y siguen siendo lo mismo. A está más cercanamente emparentada con B, C con D y E es lo que está por fuera. B y A están más cercanamente emparentadas y por lo tanto salen de un mismo nodo, D y C salen de un mismo nodo y E está hasta fuera. Este esquema de relaciones entre estas cinco especies es lo que llamamos nosotros los filogeneticistas topología. Los matemáticos topología le llaman a otra cosa y a lo mejor si hay algún matemático viendo aquí el video en este momento le va a cambiar y va a poner no sé, los 10 eventos más significativos en la historia de las matemáticas para quitar o se va a disparar con el termómetro para decir bórrame el recuerdo de la topología de los filogeneticistas pero en este momento esto es lo que nosotros vamos a llamar topología este esquema de relaciones de parentesco B siempre con A B siempre con C e independientemente de cómo lo dibujemos. De nuevo C con D dibujado de cabeza de lado como círculo algunas personas odian los árboles circulares yo soy un poco escéptico A con B y luego C por fuera luego E con F y luego D más cercanamente con ellos representado como en triángulo en cuadrado en círculo a pesar de que se dibuja de diferentes maneras la topología sigue siendo la misma el esquema de relaciones quién va con quién sigue siendo el mismo independientemente de cómo se dibuje este es otro ejemplo que tenemos por acá con la filogenia de los homínidos tenemos aquí homo sapiens pan gorila le puse numeritos aquí a los a los a los nodos internos para que sea más fácil seguir esta esta relación ahorita que le vamos a dar vuelta como si fuera un capirucho esta R este nodo de acá abajo en realidad muchas veces se dibuja y es a lo mejor como una manera más gráfica de dibujarlo que yo represento con la R de raíz pero en realidad es un nodo que como no conecta con ningún otro terminal no tiene existencia real real si algo de esto tiene existencia real y por lo tanto lo represento con una letra y no con un número pero eso lo profundizaremos más adelante estas esquemas este esquema de relaciones que está dibujado de este lado hacia la esquina en el cuadradito hacia el centro lo vemos sin una orientación esas dos topologías esos dos árboles esos dos esquemas de relaciones de parentesco son exactamente el mismo uno el de la esquina está orientado o enraizado técnicamente se le puede dominar de las dos maneras orientado o enraizado y el que está en medio en grande ese no está orientado pero el esquema de relaciones de parentesco entre las diferentes especies es exactamente el mismo en ambos casos en ambas representaciones si nosotros podemos poner los puntos nosotros podemos una misma topología orientarla en diferentes puntos y obtenemos variaciones en la polaridad de los caracteres y algunas otras cuestiones pero básicamente el esquema de relaciones de parentesco que vamos a seguir va a ser exactamente el mismo porque es el mismo árbol simplemente dibujado de manera diferente simplemente redibujado de una manera distinta y aquí también podemos reconocer los grupos monofiléticos parafiléticos y polifiléticos necesitamos que los árboles estén orientados para saber que algo es monofilético parafilético o polifilético por ejemplo si nosotros tenemos a los homínidos y nos excluimos a nosotros porque pensamos que somos especiales y por qué vamos a estar con ese chango tan feo entonces el grupo que resulta este que está circulado si nosotros consideramos que todos esos son un grupo es un grupo de los que técnicamente se denominan como parafiléticos porque excluye a uno de los descendientes a uno más de los descendientes de el ancestro común ¿cuál es el ancestro común de estos homínidos? cuatro ¿cuáles son el que viene en el número cuatro? ¿cuáles son los descendientes de este nodo de cuatro? pues son hilobátides por este lado y todos los descendientes de tres que son pongo y todos los descendientes de dos que es el gorila y uno y los descendientes de uno que son pan y homo sapiens si tú dejas a alguien fuera si nosotros no salimos porque qué chango tan feo entonces este grupo queda parafilético está excluyendo descendientes homínidos sin descendientes del nodo uno también está excluyendo a los descendientes de este nodo y queda como un grupo parafilético pero si nosotros si nosotros también excluimos si nosotros hacemos un grupo a lo mejor con los macacos y con esta y con el gorila pongo hilobátides no sé exactamente qué tipo por qué querríamos hacer un grupo así pero si nosotros hacemos un grupo así en este árbol el ancestro común más reciente de todas estas especies es ocho y estamos dejando fuera a los descendientes del nodo uno que son homo sapiens y pan entonces de nuevo este grupo caería dentro de nuestra categoría como de pulgar de grupo parafilético ahora bien cómo distinguir estos grupos parafiléticos y polifiléticos en un árbol esta es la regla de pulgar aquí estamos dejando fuera el ancestro común más reciente es ocho y estamos dejando fuera a descendientes de dos de tres y de cuatro entonces en este caso este grupo si nosotros ponemos homo sapiens y a pan con los macacos por alguna extraña razón que se nos ocurriera ese grupo sería un grupo polifilético ok ahora bien como les había comentado en estos en estos esquemas de relaciones de parentesco nosotros podemos representar diferentes cosas podemos representar solamente las relaciones de parentesco en la topología en un cladograma como el que está en la esquina superior de aquel lado el de en medio las ramas como ven la topología es la misma el esquema de relaciones de quien va con quien es el mismo a y b van juntos f y g van juntos e y d van juntos c va por fuera etc la topología es la misma pero el árbol se ve ligeramente diferente la diferencia es que las longitudes de las ramas tanto las ramas terminales como las ramas internas es diferente en el cladograma todas las ramas son de la misma longitud en el filograma las longitudes las ramas son de longitudes distintas y los filogramas las ramas lo que representan es la cantidad de cambios que se acumulan entre cada uno de los nodos ya sean nodos terminales e internos o nodos entre nodos internos entonces el filograma representa cantidad de cambio acumulada esta cantidad de cambio puede ser estimada o inferida a partir de morfología secuencias etc etc eso lo iremos viendo más tarde y una última representación que nos vamos a encontrar son los cronogramas o árboles calibrados en donde las ramas son proporcionales a la cantidad de tiempo transcurrido entre estos eventos de especiación que representan los nodos como ven aquí estas ramas son muy largas un ejemplo aquí muy interesante es que en este caso esta rama que va desde este nodo interno hasta el nodo que representa F y G es una rama muy cortita pero en el cronograma se ve como una rama muy larga entonces y esto representa tiempo representa una gran cantidad de tiempo y esto representa cantidad de cambios acumulados poquitos cambios acumulados entonces podemos sospechar que en esta representación en este ejemplo de caricatura en a lo largo de una gran cantidad de tiempo se acumularon muy poquitos cambios una tasa de especiación una tasa de de evolución o de modificación en el cambio en los cambios de lo que estemos midiendo morfología secuencias etcétera una tasa de acumulación de cambio muy muy lenta entonces este tipo de cosas nosotros podemos representar en nuestros árboles filogenéticos y por eso es que al principio hace casi 20 minutos les comentaba que se pueden representar diferentes cosas en las filogenias dependiendo de lo que nosotros estemos interesados en investigar pero eso lo seguiremos platicando más adelante por lo pronto muchas gracias y nos vemos en el próximo de la serie que nos vemos en el próximo de la serie Gracias.